Santiago Jaramillo es un emprendedor de Apropia, invitado al libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras porque es un ejemplo de reconocer cuando una iniciativa no tiene receptividad en el mercado y reaccionar a tiempo. ¿Cómo es eso Santiago? Bienvenido. Muchas gracias Juan. Sí, nuestra experiencia en Apropia arranca inclusive desde antes de la creación de la compañía. Con mi socio David previamente habíamos tenido un intento de crear un emprendimiento en el cual hicimos toda una estrategia de diseñar un portafolio y eso, pero a la hora de llegar al mercado y tocar puertas realmente fracasó y no hubo las condiciones comerciales. Entonces también otras condiciones nos hizo separar pero volvimos a reintentar basados también en tecnologías y nos dimos cuenta que estábamos muy enamorados, era el concepto filosófico, que es un concepto filosófico de incorporar tecnologías para el desarrollo de los territorios, de las empresas, de la sociedad basados en unas filosofías open source. Lo que no teníamos claro era ese cómo, esa estrategia comercial, esos productos, claramente a qué soluciones estábamos impactando. Y luego inclusive de invertir algunos recursos, algunas gestiones, conformar un equipo de trabajo y una red de aliados, nos dimos cuenta que no tuvimos receptividad en el mercado. Y ahí es donde se pone, digamos, en condiciones críticas la capacidad de adaptación, digamos, de los seres humanos. Uno para mantenernos firmes, digamos, de cara a mantener el negocio flotante, hacer una reingeniería, pero de cara también de generar tranquilidad a nuestros empleados, a nuestros aliados. Eso es súper importante, porque necesitábamos darles una nueva parte de tranquilidad, una nueva parte de esperanza de que había un proyecto y un plan de negocio realmente que tenía un elemento de prosperidad, digamos, en camino. Santiago, entonces, después de ese aprendizaje, ¿qué les diría a usted a los emprendedores que ven negocios en tu mundo, en diferentes países de Euroamérica? Bueno, los emprendedores tenemos una connotación siempre de tener el radar y los ojos abiertos. También los oídos dispuestos a escuchar consejos y aquí hay que tocar las puertas de los que ya han hecho también cuestiones. Ir a tocar puertas a diferentes aliados. En nuestro caso, encontramos un gran aliado con un gran soporte, como fue la Universidad de AFIT, que nos dio insumos y talentos, digamos, de profesores expertos, nos acogieron dentro del centro de innovación y nos ayudaron a tener una reorientación. Entonces, y también empezamos a encontrar nuevas oportunidades en el mercado que nos dijo, bueno, teníamos un camino equivocado, sin embargo, la filosofía se mantiene de la compañía y vamos a llegar hacia él. Entonces, los emprendedores tenemos innatamente esos olfatos y los negocios hacia ver oportunidades donde otros de pronto no las también en ese momento y esa es la capacidad que nunca debemos de perder para tener siempre una empresa vigente, una empresa, digamos, alineada a las nuevas tendencias y a los nuevos requerimientos de nuestros clientes y de la sociedad. Aprendizajes en el camino de hacer empresa con David Zuluaga, invitado de apropia al libro Historia de Negocios Altamente Inspiradoras. Y él nos va a contar por qué es tan importante ser ágil a la hora de salir al mercado. Es muy importante la agilidad a la hora de llegar al mercado, porque en el mundo tecnológico tal vez nos podemos desgastar mucho en el desarrollo de los productos, pero estamos tal vez descuidando escuchar al cliente, escuchar la necesidad en el mercado. Entonces, es muy importante prototipar y validar de manera ágil y, digamos, escalonadamente los productos que se están desarrollando. Esto a nivel de la tecnología además es muy importante para cuidar los recursos y para no desgastarnos cuando somos emprendedores y estamos iniciando, pues tenemos unos recursos limitados. Y es muy importante llegar rápidamente al mercado a hacer esa validación de manera que no perdamos tiempo y reenfoquemos si estamos desviados en ese proyecto. La Universidad de AFIT nos confió unos prototipos que están siendo validados en la universidad y nos da muchos elementos. Primero, la experiencia de entender el aporte de una tecnología específica a los procesos de negocio y el aporte en general administrativo, financiero de toda esa experiencia. Esto nos lleva a validar este modelo que podemos replicar y escalar rápidamente en otras experiencias con otros clientes. Gracias. 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 Gracias.